Martín, bueno, obviamente el compromiso ya es oficial, eres tolerador contra Dominicana, ¿cómo te sientes con eso? Bien, me siento bien, me siento tranquilo, estoy bastante enfocado, confío en mi repertorio y mañana siento que va a ser un buen partido de parte y parte tratar de no hacer mucho, es lo que hemos venido hablando, hacer las cosas simples del juego hacer lo que tenemos que hacer para poner un buen espectáculo y ganar el juego Quiero preguntarte específicamente por mañana y la cantidad de venezolanos que van a estar aquí apoyándote Sí, yo sé que va a ser algo loco, pero la verdad que estamos bien emocionados de que llegue el momento de mañana para que la gente se disfrute un buen espectáculo, de un buen béisbol y de algo que yo siento que pueda cambiar la historia del clásico La química que tenemos en el clubado es algo súper impresionante y pienso que es una de las claves que tenemos ahí El liderazgo de Miguel es algo impresionante La actitud que Miguel tiene con todos, pienso que no hay ego en el equipo y eso es una de las cosas primordiales El que tiene una pregunta la hace, el que tiene la respuesta la responde y pienso que todos estamos contribuyendo para así todos estar en la misma página y obtener una victoria que es lo que todos queremos Martín, cantaste el himno nacional en el primer juego amistoso contra los Astros de Houston y lo hiciste como un profesional Cuéntanos, ¿qué fue para ti cantar el Gloria al Bravo Pueblo ese día? Mucho, mucho, era algo que siempre, era uno de mis sueños Era el himno nacional de Estados Unidos o el himno de Venezuela y se me dio la oportunidad de cantar el de Venezuela Lo disfruté bastante, no estaba nervioso Es algo que me gusta hacer cuando no estoy jugando béisbol Me gusta cantar, me gusta hacer mucho karaoke Y es algo que siento que salió natural Lo hice con mucho orgullo Sé que tenía un compromiso, pero todo salió bien Y bastante melodía La ley respetando la virtud y honor Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor ¿Cómo te sientes hablando conmigo con Omar Vizquel espiando la entrevista? Bien, bien, Omar siempre ha estado por ahí Pero bien, bien Muchas estrellas que han venido aquí a apoyarnos Y eso a nosotros también nos da bastante apoyo Tener a estas personas que hicieron historia en el béisbol Y que vengan aquí a apoyarnos Para nosotros también es bastante Y nada, siento que el que viene llegando aporta Y todos estamos en la misma página para terminar lo que vamos a empezar mañana Gracias Martín Muchas gracias